Bueno, estamos en los canales de Plotier. Los canales de Plotier es un desarrollo urbano integral, que digamos como amenity más importante tiene una cancha de golf de Niklaus. Son 200 hectáreas, donde hay 845 lotes, los más chicos de 1000 metros cuadrados, pensados para vivir diferente, muy cerca de la ciudad. Emprendimiento ambicioso, ¿no? Si los hay. Es un emprendimiento muy ambicioso, en la medida en que todo está hecho de forma muy moderna, donde hay todo es subterráneo, no hay cables a la vista, no hay impacto visual. Está todo pensado desde un principio para que viva mucha gente sin problema. ¿A quién está orientado? ¿Quién es el que debe vivir en un lugar como este? Y cualquiera que le guste vivir tranquilo cerca de la ciudad. Y en un espacio verde, con mucha naturaleza alrededor, y sin mucho ruido, donde pueda salir a caminar, donde pueda salir a dar vueltas en bicicleta, sin ningún tipo de problema, con mucha seguridad. La calidad de vida es la mejor que se puede lograr, teniendo en cuenta que estamos a 25 minutos de una ciudad importante. En cualquier lugar del país, estos lugares generalmente están a una hora o una hora y media. Salir de trabajar en Neuquén, y venirse a un lugar como este, donde tenés todo verde, donde podés salir a andar en bicicleta, y tenés dentro del club de campo 25 kilómetros de asfalto, no es menor. Y el día al día es, a ver, es mantener un predio como este, de 200 hectáreas, que esté lo más lindo posible. La cancha de golf lleva mucho trabajo, son 80 hectáreas lo que ocupa la cancha de golf, es una cancha de golf importante, va a ser dentro de unos años uno de los mejores campos de golf de la República Argentina, y bueno, todo eso nos requiere un mantenimiento, una inversión importante. ¿Cómo vuelve en el futuro este lugar? Mirá, el futuro para nosotros es muy promisorio, con mucha gente que ha comprado para venirse a vivir, hay mucha gente que entendió el mensaje de venirse a vivir a este lugar, hoy ya tenemos prácticamente todos los servicios terminados, con lo cual te venís a vivir acá exactamente con los mismos servicios que si vivías en cualquier ciudad. Por último, el neuquino o el valletano, el de la región, ¿entiende el concepto de vivir en un lugar como este? ¿Cómo entiendan lo mejor el porteño que decide alejarse, que decide vivir en un country? Al neuquino todavía le cuesta, es por ahí un paradigma que tenemos que romper, que es que Plotier está lejos. Plotier son 25, 30 minutos de auto, lo cual no es nada, y yo siempre digo, no es lo mismo hacer 25 minutos de auto y estar acá, que en 10 minutos de un departamento en el centro de Neuquén. Esto está en el medio de la ciudad, entonces uno acá tiene a 10 minutos o a 10 cuadras, tiene supermercados, tiene comercio, tiene todo lo que necesita para vivir, inclusive hasta la escuela para los chicos.